Y otro golpe económico recibe el sector turismo de nuestro país luego que a través de un comunicado Estados Unidos advierte a sus ciudadanos de reconsiderar viajar a Nicaragua debido a la disponibilidad limitante de atención médica así como a tener mayor cuidado debido al crimen según Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa turística esto tendrá un efecto en la llegada de viajeros provenientes de ese país pero a su juicio debe preocupar más la poca disponibilidad aérea con la que se cuenta actualmente No vemos una situación de alarma nosotros en el país si no lo supiéramos, pues inclusive la industria turística lo supiera de tal manera que lo que vos estás viendo es más bien incrementos de pasajeros vos ves que Avianca por ejemplo ya casi mueve 9 mil pasajeros al mes o sea que ha habido un incremento sustantivo y tanto es así que Avianca está pidiendo nuevas frecuencias de vuelo para poder superar esa demanda pero definitivamente nos puede afectar un poco la disposición de algún turista de Estados Unidos de visitar Nicaragua pudiera ser, no digo que no todas las alertas tienden a meternos ruidos innecesarios pero no depende de esa alerta, verdad, el volumen de turistas que puedan o no visitar Nicaragua de parte de Estados Unidos, Canadá o de Centroamérica, que es que es nuestro principio Nicaragua de parte de Estados Unidos, 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 Nicaragua 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 de Estados Unidos, Nicaragua